Ella bailando le da al ran-tan-tan, siempre se motiva con el ran-tan-tan Si escucha el tambo le da al ran-chan-chan, ran-tan, dizque ban-ban-ban Siempre se motiva con el ran-tan-ban, si escucha el tambo le da al ran-chan-chan, ran-tan, dizque ban-ban-ban Siladera como baila se menea como culebra Nunca se guía y a la percusión se aferra Se vuelve con el ritmo y nunca se cierra Odia la tristeza, dice que la aterra Abra cadabra, no menciona palabra Se cortonea pa' que la rueda abra Le gusta el bulleren que mezclado con desbou No es facilita pero lo va a ser flow Muy natural, siempre se roba el show Le fluye muy fácil, tiene mucho flow Muy natural, siempre se roba el show Le fluye muy fácil, tiene mucho flow Pam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Ni le da vergüenza ajena, si le suena la verga siempre tira la plena El baile se hereda y le corre por las venas, no ves que te lo cuentes si no bailas la faena Baila sola y se te controla, como se la goza, se goza esta rola Tranquila Lola, que hay rueda y hay pola, siga bailando hasta que te virola Baila sola y se te controla, como se la goza, se goza esta rola Tranquila Lola, que hay rueda y hay pola, siga bailando hasta que te virola Pam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. en la casa UGENBO DJ Z007 Remix Shackeatala directamente desde las palmas Chikara Dap Urabate Golden Green Movimiento paralelo Mario Aguilar en la casa Dale Javier Dale tambor Dale tambor Ycomix Shackeatala Kaliche Boom